El mar sin rumbo navegaba sin Dios Era un prisionero en los pecados fríos Como un barco perdido en medio del mar Mi alma cansaba, solo hacía llorar No tenía esperanza ya de salvación Estaba encerrada en una prisión Parecía que el sol no brillaba para mí Era una cruz ya que no tenía fin Solo había amargura de voz de luz Pero no sabe qué pasó, ¿verdad? Cuando el amor fue diciendo así A este sufrimiento le puedo cumplir Esa nieve es Jesús, me tomó de las manos Y me dijo, estás libre ¡Aleluya! Y mi alma gritó, hoy libre soy Las cabezas de orden Salir de la prisión Y ahora bien tanto yo puedo cantar Como un pájaro libre ¡Oh, te sientes libre al Señor Agradecerle por esa libertad En el carajo de tu vida Como un ave sin rumbo Navegaba su voz Era un prisión De los pecados Y un mar Como un pacto perdido En medio de tu mar Dejando a pensar Solo así No te quieras El alza ya de esa pasión Estaba encendada Toda prisión Parecía que el sol No brillaba para mí Era un chulo En mi afín Yo no había malduras Alrededor de mi Pero un día llegó a Cristo Aleluya Y cuando él llegó Fue diciendo así A este sufrimiento De todo el fin De esa tierra es Jesús Me tomó de las manos Y me dijo Hasta hoy Es unfendimiz Y el abrigo De esa tierra es el uno De todas las manos Y el abrigo Y el abrigo Que el abrigo Planeta en el Gesetz Perobedre en eliento De esaencia Y el abrigo Y el wollte Y la respuesta A este esfuerzo Poder uno Con el 열�io wasp.ch ¡Aleluya, aleluya! ¡Voy a votar su nombre, polinesios, en esta calle! ¡Soy presente, joder! ¡Adorale, adorale, adorale! ¡Aleluya! ¡Porque Él se hizo presente en medio de su pueblo! Cuando Él llegó, fue diciendo así ¡Este es un libro! ¡Aleluya, confí! ¡Este alguien es Jesús! ¡Me tomó de las manos y me dijo que estás libre! ¡Voy a votar su nombre, y me ha dado al lado! ¡Ay, libre soy! ¡Nas cadenas se abrieron! ¡Salí de la prisión! ¡Y ahora, mientras no puedo caminar como un pacto libre! ¡Aleluya, Cristo nos hizo libre! ¡Aleluya, Señor!